Muy buenas Buenas tardes a todos y a todas. Hoy hemos estado con el consejero en las obras de la Ciudad de la Justicia. Y al igual que él, hemos podido comprobar que van a buen ritmo. Ya se pueden ver las dimensiones que tendrá el edificio. Córdoba va a acoger una de las pruebas del Campeonato de España de Doma Vaquera. Será este sábado. Y la ciudad se ha sumado también a la lectura continuada del Quijote. La ha iniciado el presidente del Parlamento andaluz. Se hace todos los años, pero en este 2016 tiene un carácter especial porque se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, el autor de la obra más universal de la literatura castellana. El Instituto Góngora de la Capital ha vuelto a acoger una lectura continuada que comenzaba a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 9 de esta noche. El presidente del Parlamento andaluz, el cordobés Juan Pablo Durán, ha sido el encargado de pronunciar la famosa primera frase. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Y en el que yo sigo insistiendo durante estos días, la sabiduría que contiene el texto del Quijote, la actualidad en su manera de hacer ejemplos y de establecer una manera de entender la vida y una filosofía que yo creo que está muy de actualidad. A Durán le ha seguido después otras autoridades y militares de la Brigada Guzmán el Bueno. Han participado, por supuesto, los alumnos y otras personas que se han podido unir gracias a las nuevas tecnologías. También realizaremos diferentes conexiones con seda del Instituto Cervantes, fuera de España, y también conectaremos con diferentes municipios de la provincia de Córdoba a través de la red de centros de Guadalinfo. El presidente del Parlamento, por su parte, se queda con este mensaje. Hoy quiero destacar que lo hacemos en una ciudad y una provincia de Córdoba que forma parte de esa cultura de la tolerancia, del respeto, del mestizaje, de que ser diferente no tiene que significarse desigual y que, por tanto, hoy esta lectura, la que yo voy a hacer hoy como presidente del Parlamento, quisiera hacerla en honor a eso, a la igualdad y a la tolerancia en el mundo. Esta lectura se enmarca en una nueva edición de las Jornadas Cervantinas. El día 17 se organizó un paseo por las puertas religiosas de Córdoba y el jueves un recital poético en la Iglesia de la Magdalena. Este miércoles habrá una tertulia en la sede de la Casa de Castilla-La Mancha con el título Profundizando en el Quijote. Esta mañana hemos acompañado al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en su visita a las obras de la Ciudad de la Justicia. Allí Emilio de Lleran ha asegurado que los plazos previstos se cumplirán y que empezará a estar operativa en otoño del año que viene. Cuando esté terminado será un edificio con una superficie de 50.000 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, que podrá ampliarse además hasta un 20%. Y parece que estará listo en otoño del próximo año, cumpliendo los plazos previstos inicialmente. A Córdoba le costó mucho conseguir que le construyeran una ciudad de la justicia, pero finalmente será una realidad. Las obras están al 40% de su ejecución, lo ha podido comprobar de cerca el consejero. Y esto seguirá avanzando a la velocidad que tiene que ir. Como saben, se trata de un edificio singular, que combina perfectamente lo que es el patrimonio cultural de Córdoba con las necesidades de funcionalidad del edificio. Con un presupuesto de 55 millones de euros, la nueva sede concentrará todos los órganos judiciales de la capital, que están repartidos actualmente en nueve edificios. Todo va a ser una solución definitiva a ese problema de la dispersión. Yo creo que además es la única infraestructura judicial que se está construyendo de estas características en España. O sea que es un éxito para Córdoba, de lo cual me alegro mucho por su alcaldesa, por la población de Córdoba. Su alcaldesa, como saben ustedes, fue delegada del Gobierno y anduvo conmigo luchando por esta infraestructura. Se trata de la tercera ciudad de la justicia de Andalucía, tras Málaga y Almería, y del primer proyecto judicial que se afronta con la fórmula de colaboración público-privada. Además de los órganos judiciales unipersonales de la capital, albergará también la audiencia provincial, la fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. Emilio de Hiera ha aprovechado la visita para recordar que Andalucía sigue teniendo la ratio más baja en España en cuanto a número de jueces por habitante y ha pedido al Gobierno central más personal. De nada sirve o de muy poco sirve el refuerzo que se pongan, mientras el Gobierno de la nación no cree más órganos judiciales. Nos dijeron que iban a crear 13, claro, antes de las elecciones. Fueron las elecciones y no crearon nada. O sea que era una cosa electoralista. El consejero ha presidido después el Foro Provincial de Inmigración, que se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz. Más cosas. El Ayuntamiento va a descentar el solar del antiguo Cine Andalucía. Para ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá que aprobar antes, este miércoles, la expropiación de una parte de la calle Minotinto, entre la Plaza de San Eloy y la calle Isabel II. Que está también muy vinculada a lo que es el Cine Andalucía, al antiguo Cine Andalucía, que también vamos a intentar seguir poniendo en valor de manera provisional, desde Urbanismo, Infraestructura y Sadeco, para que los colectivos del barrio, hasta que decidamos en este mandato cuál es el equipamiento que se vamos a desarrollar en este espacio, hasta que se decida qué equipamiento se va a desarrollar, que es un equipamiento deportivo y demás, como sabéis, el que estaba previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, pero hasta que se decida, vamos a descentar desde estas tres delegaciones, vamos a descentar el solar del Cine Andalucía para ponerlo en valor, para que se hagan actividades de todo tipo aquí. Además de acondicionar esta superficie, García ha adelantado que se instalara también un ecopunto. En la reunión del Consejo Rector se aprobará además el sacar a licitación una parcela del Plan de la Carretera de Palma, en la que se pueden construir 12 viviendas. Este terreno ya se ofreció hace tiempo, pero no hubo respuesta de ningún promotor que estuviera interesado. La mejora del sector de la construcción hace pensar al área de urbanismo, que ahora será diferente. Córdoba va a acoger este fin de semana una de las pruebas del concurso nacional de Doma Vaquera será el sábado y la entrada es libre para todo aquel que quiera disfrutar y no solo de la prueba en sí, sino también de la fiesta campera que se ha organizado en torno a ella. Será la primera de la temporada en Córdoba y puntúa para el Campeonato de España que la capital acogerá a mediados del mes de octubre. Hablamos del concurso nacional de Doma Vaquera, una cita abierta al público que se desarrollará este sábado en la Escuela de Vaqueros, situada en la finca Román Pérez, ubicada detrás del cementerio de la Fuensanta. Es un concurso singular dentro de los concursos de vaquera, en primer lugar porque se desarrolla en un entorno natural, que es una dehesa, que es el sitio propio de los caballos, por otro lado, para este tipo de disciplinas, como la Doma Vaquera. Es singular también porque el propio concurso es un homenaje a una de las principales figuras del caballo en nuestra ciudad y la provincia, como es Juan Gómez. Juan Gómez es un caballista, compañero nuestro, vaquero de profesión, vaquero de bravo y campeón de Andalucía de Doma Vaquera, además de ganador de innumerables concursos. Es el jinete de Córdoba con más proyección en estos momentos, en lo que respecta a la organización, se celebrará en primer lugar el concurso territorial, diseñado para los más jóvenes. Después, alrededor de la una y media de la tarde, arrancará el campeonato nacional con la participación ya confirmada de 20 jinetes, entre ellos Diego Peña, vigente campeón. Ya Joaquín ha explicado que efectivamente va a ser una fiesta, la fiesta de primavera de nuestra asociación, en el campo. La verdad que es algo que gusta mucho tanto a las jinetes como al público, el ver al caballo trabajando y haciendo la reprise de Doma Vaquera, que es una reprise que sale del campo, y es muy estética ese tipo de doma. La entrada es gratuita y se habilitarán aparcamientos, tanto para los que opten por el coche, como para los que elijan ir a caballo. Los responsables del Gran Teatro quieren acercar el mundo de la música a los más pequeños de la casa, y por eso han organizado varios conciertos para esta semana. El espectáculo se llama El coleccionista de paisajes, y se representará el martes y el miércoles con dos funciones diarias. Y será una serie de cuatro conciertos dedicados al espectáculo coleccionista de paisajes. Son unos conciertos que van a ser de gran interés, porque van a formar a nuevos públicos, y sobre todo van a mostrar la música clásica, y evidentemente van a mostrarla a los niños y a las niñas de una forma educativa y divertida. Desde el golpe rítmico de un martillo hasta el rumor del viento, todo lo que nos rodea crea un fondo musical que nos acompaña a lo largo del día. Son nuestros paisajes sonoros cotidianos. Un personaje pintoresco, el coleccionista de paisajes, graba durante el concierto estas sonoridades, mientras seis músicos interpretan obras inspiradas en estos sonidos, escritas por Debussy, Ravel, Bartók o Stravinsky, entre otros. Danzas, malabares, sombras chinescas, canciones, y muchas otras sorpresas completan este espectáculo, que se convierte en un vehículo para que los más pequeños se familiaricen con la música del siglo XX. Está previsto que disfruten de estos conciertos 2.100 alumnos de primaria de la capital. La cita se enmarca dentro del programa general Vamos al teatro, que organiza desde hace años, de manera conjunta, el área de educación y la de cultura del consistorio. El año pasado participaron en él cerca de 22.000 alumnos y alumnas. Estamos convencidos de que los niños y las niñas que hoy van al teatro, que van a disfrutar y a ejercer derechos de la cultura, pues con toda seguridad mañana tendremos un público nutrido que demandará cultura, que llenará los teatros, que llenará la biblioteca, las ferias del libro, los conciertos y las firmotecas. Y además va a ser un gran público, un gran público de un futuro inmediato y próximo. La jornada de exposición y venta de obras de jóvenes dibujantes El Callejón del Artista celebró el sábado su segunda edición en los Jardines de la Merced, con puestos y espacios expositores de 17 artistas. Esta muestra surge por iniciativa de los jóvenes más activamente involucrados en las jornadas de cómic e ilustración TVO en la calle. La jornada de exposición y venta de obras de jóvenes dibujantes El Callejón del Artista, que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, celebró el sábado 22 de abril su segunda edición en los Jardines de la Merced, con puestos y espacios expositores de 17 artistas. Esta muestra colectiva surge dentro del programa de Cultura Joven Dinamo y a iniciativa de los jóvenes más activamente involucrados en las jornadas de cómic e ilustración TVO en la calle. Al inicio de la actividad, el concejal delegado de Juventud, Antonio Rojas, recorrió los espacios para conocer el trabajo de los artistas participantes en una jornada que propició el acercamiento de los creadores con los aficionados al cómic e ilustración a través de esta idea de proyectar estas obras en lugares emblemáticos de la ciudad. ¡Gracias! 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 En Deportes, el Córdoba no quedó nada satisfecho con su empate en casa ante el Tenerife. ¡Gracias! 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 El fútbol dejó de nuevo sin premio al Córdoba. Mereció más, pero la falta de acierto en los últimos metros privó al conjunto blanco y verde de un mejor resultado. José Luis Soltra valoró la actitud y el trabajo defensivo de su equipo. Seguir con la línea de las dos últimas jornadas se prevé clave para conseguir el objetivo a final de temporada. Bueno, pues lo primero que digo es evidentemente nada que reprochar. Contento porque yo creo que en líneas generales hemos superado a un rival que posiblemente junto con Girona y Elche ahora mismo sean los más en forma de la liga porque ellos con el de hoy creo que suman días sin perder. Con el de hoy creo que de los últimos 8 o 7 no han encajado. Pues nosotros no hemos pasado por apuros, no hemos dejado que hicieran su fútbol de control, no han tenido oportunidades. Defensivamente el trabajo es casi perfecto, dejamos la puerta a cero por segunda vez consecutiva, que es de lo que tenemos que partir obviamente. Y donde nosotros normalmente somos buenos, que es en la pegada, que es en la finalización, que es en el gol, pues hoy no hemos tenido acierto. Se podría decir que bajo mi punto de pista no ha habido recompensa al trabajo que ha realizado el equipo, que ha sido bueno. Bueno, no queda otra, seguir. No, no queríamos ganar. Cada partido es una historia, hay que mirarlo hacia adelante y de hecho la intención y los cambios y la idea y los mensajes y todo era para ganar. Claro, al final, como casi todo el partido, nosotros ofensivamente yo creo que nos ha faltado un poco. Hemos tenido oportunidades suficientes para ganar, pero eso no quiere decir que hayamos estado bien del todo. Y sobre todo, pues en esos últimos pases, el último centro, la confianza, el poner el balón bien y luego las dos o tres que hemos tenido claras, pues a ver, las ha acertado. Pero no, no. Yo, de hecho, pues en mi mente estaba en algún momento, nunca igualaremos la balanza, pero en algún momento tenemos que tener algo de cara y ganar algún partido como nos han ganado a nosotros, nos han empatado a nosotros en el tramo final y pensaba que hoy era ese partido porque el equipo ha seguido buscándolo hasta el final y lo ha intentado. De hecho, no hemos acabado metidos atrás, no hemos acabado defendiendo, no hemos pasado ningún apuro, ni tan siquiera en ese tramo final que podíamos haber pensado, cuidado, que no sea cosa que se nos vuelva a escapar. No, hemos acabado apretándoles, buscando, llegando y casi finalizando. Es posible que haya sido Arreones, no lo tengo tan claro, tendría que volver a ver el partido en el campo, no tengo esa sensación de que fuera Arreones. Y si es Arreones, no solamente depende por nosotros, nos gustaría tener continuidad en el juego ofensivo, igual que continuidad en el trabajo defensivo, que eso sí lo hemos tenido. Pero en el ofensivo, en el defensivo también, pero en el ofensivo, dependes de, por supuesto, del acierto, la fluidez, la confianza, pero también dependes de lo que te permita el rival. Y el rival hay veces que paraba el partido, que con el balón, que es un equipo que tiene manejo, te daba la pausa y entonces era difícil tener continuidad. Por lo tanto, el tema es, yo creo que si hubiéramos acertado en alguna de las oportunidades, estaríamos hablando de uno de los partidos más serios que hemos jugado en la temporada y de más control e incluso de mejor fútbol. Pero al no acertar, pues probablemente séptimo partido sin ganar como local, aunque hayamos roto la racha de derrotas, evidentemente no es suficiente. No lo he dicho y creo que hay que agradecer a la gente su actitud y su apoyo. Bueno, hay cosas muy positivas en los últimos dos partidos. Yo creo que estamos, de alguna manera, volviendo a nuestra esencia y recobrando sensaciones. Y con esta línea se puede aspirar o, por lo menos, las sensaciones de que el equipo puede ganar más partidos. El que va a ganar más partidos es que va a empatar o perder. Entonces, pero claro, tenemos que mantener la línea y la fortaleza y la seguridad y luego, pues, hoy mejorar la pegada. El otro día la tuvimos en Huesca. Las pocas acciones que hoy hemos tenido, pocas acciones a balón parado. Las pocas que hemos tenido, las hemos sacado tres o cuatro cornes nada más. Pues, intentar sacarle más partido. Y, como digo, pero sí, se puede decir, Toni, que esta es un poco la línea. Mejorando los resultados de local, que al final esto es por resultados, y manteniendo los de visitante, que evidentemente son buenos. Yo creo que el trabajo defensivo ha sido siempre el mismo porque sabíamos lo que teníamos que hacer y nos hemos mentalizado mucho, lo hemos hecho muy bien en la primera y en la segunda. Y lo único que en la primera hemos perdido el balón demasiado rápido. Para empezar en la primera, los jugadores, al llegar, te decían que han sufrido mucho con el calor. Muchísimo. Posiblemente sea el primer día de calor de verdad. Y, quieras o no, eso te hace como más sensación de pesadez, de poca frescura. Y eso yo creo que lo hemos acusado. Aparte, hemos tenido pérdidas que no son propias, o que no deberíamos cometer. Lo que os decía de Fidel, pues, cinco o seis balones. Pedro ha perdido dos o tres, Florín ha ido dos o tres veces contra el mundo que se debe de calmar. Y los dos o tres balones que han sido buenos, uno de Fidel, un centro buenísimo por delante, pues, no hemos tenido la misma sensación, la misma presencia ofensiva. Pero para mí el partido no hay mucha diferencia de la primera a la segunda parte. Solo que nos ha costado ponerla bien en la primera parte, generar más ocasiones claras, pero yo no creo que sea por perderle el respeto, como dices tú, Cisco, o por otro tipo, sino por acierto, por criterio. Descanso hemos hablado de ponerla, ponerla por delante, de llegar, llegar con gente. Y en la segunda lo hemos hecho un poquito mejor, hemos tenido más presencia. No creo que haya sido, se puede interpretar y lo entiendo perfectamente. Cada uno opina, mi opinión. No ha sido cuestión de perder el respeto al rival. Por su parte, Pep Martí tildó de justa el empate en el Arcángel ante uno de los candidatos al ascenso. Sumar es importante, dijo el Balear, que pronostica un final de curso largo y de mucha igualdad. Siempre sumar, pues, para nosotros es importante. La verdad que veníamos con la ilusión de intentar conseguir esos tres puntos. Ha sido un partido muy igualado, un partido donde prácticamente los dos equipos hemos tenido mucho. Porque sabíamos de las dificultades que nos iba a encontrar el hecho de provocar cualquier pérdida de balón. Y al final creo que un empate justo, ¿no? Sí, pero no tenemos que olvidarnos que venimos al campo donde venimos, con el equipo con el que nos enfrentamos, con uno de los mejores equipos de la categoría, el máximo goleador. Y bueno, hoy hemos concedido tal vez alguna ocasión más de lo habitual, pero evidentemente porque el rival también juega y explota sus armas, ¿no? Bueno, es un equipo que tiene un potencial enorme. Es un equipo que tiene un potencial enorme, es un equipo que juega con sus virtudes. Hoy tal vez nos respetó más de lo que normalmente es un equipo rival, porque creo que nos dejó muy bien, porque sabe que con espacio somos peligrosos. Pero ellos tienen hombres desequilibrantes y al final siempre va a estar peleando por el ascenso, ¿no? Sí, como siempre decimos, esto va a ser muy largo y hay mucha igualdad. Y al final hay mucho enfrentamiento directo, hay mucha pelea entre todos y entre todos vamos a tener que pelearnos por llegar a esas posiciones, ¿no? Lo que sí está claro es que el que sea capaz de encadenar una serie de victorias consecutivas, sean dos o tres, pues va a tener mucha mayor facilidad de tener esa ventaja de puntos en la clasificación, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 26 de abril en Córdoba y provincia. Habrá cielos despejados con intervalos de nubes altas, las temperaturas sin cambios rondando una máxima de 27 grados y una mínima de 10. Los vientos sobran flojos variables. Veamos ahora qué nos trae estos días nuestra agenda cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la agenda terminamos, disfruten de lo que queda de este lunes y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!